Bienvenidos esta mañana a la Universidad Nacional Autónoma de México, que a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en conjunto con el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a través también de la Cátedra Fernando Solana, les da la más cordial bienvenida para una mañana de intenso trabajo en el Banco del Seminario Internacional, Migración y Políticas Públicas, México y la Agenda Internacional. Quiero extender un reconocimiento muy particular a quienes me acompañan en esta mañana para abrir este foro académico, quienes son la doctora Natalia Saltalamacchia Sicardi, directora del Instituto Matías Romero, a quien le extendemos una muy cálida bienvenida. También una misión especial a la embajadora Marta Ortiz de Rosas, quien es actualmente titular de la Cátedra Fernando Solana en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y de manera reiterada, un bienvenido bienvenido, sorry I do not speak German, maybe in my future next life, el profesor Thomas Straubach de la Universidad de Hamburgo, quien dará la conferencia magistral para el inicio de este seminario. Déjenme decirles que esta es una actividad muy especial para el centro porque a pesar de que el CISAN formó parte, ha venido formando parte de la Cátedra Solana y le pediría a Natalia que ella aborde las características de la importancia que tiene esta Cátedra, no habíamos tenido la oportunidad de tener en casa, cohabitando con nosotros investigadores a un representante de la Cancillería y en este caso es la embajadora Ortiz de Rosas, la que hace unos meses se sumó a nuestro trabajo cotidiano y hoy hace posible que podamos llevar a cabo esta actividad. Entonces me atrevería a decir que más allá de que hemos realizado actividades con la Cátedra, esta es en esencia la primera gran actividad en donde el CISAN es la punta de lanza para trabajar con este importante proyecto que lleva a cabo la Universidad Nacional con la Cancillería. Quisiera recordarles a propios, pero también a todos aquellos que nos visitan en el espacio del CISAN por primera vez, que CISAN fue fundado hace más de 27 años, sin embargo todavía somos muy jóvenes en el contexto de una universidad nacional que tiene centros e institutos de investigación que tienen mucho más tiempo trabajando en distintos temas que el propio CISAN y el CISAN fue fundado sobre todo para llevar a cabo investigaciones en torno al tema de México y su relación con nuestros vecinos próximos, sobre todo los Estados Unidos y Canadá y ver cómo esta integración regional se proyecta también e interactúa con Europa y con Asia. Esperamos a que en el futuro tengamos también capacidad de empezar a abordar qué está pasando en África y comparar los procesos de integración en los cuatro continentes. Australia es otra historia, así que esa creo que la dejaremos todavía quizá para el siglo XXII. Bueno, en este sentido, el seminario que hoy nos convoca tiene como propósito traer a la mesa voces no nada más de académicos, sino también de gente, de organizaciones de la sociedad civil y algunos actores relevantes que están en el ámbito de las políticas públicas para entablar un diálogo, una reflexión que pueda analizar el estado que guardan las políticas públicas en nuestro país en torno al fenómeno migratorio, sumado a una serie de experiencias internacionales de buenas prácticas que nos parece particularmente interesante compartir porque es obvio que en un mundo global hay necesidad de interactuar, de conocer cómo se están llevando a cabo, cómo se construyen estas políticas públicas y qué impacto están teniendo. En ese sentido, logramos incorporar, entre otros, al doctor Straubach que va a presentar en un rato más una serie de ideas de absoluta relevancia pero también a la doctora Wey Lee, por ahí llegará también Oscar Chacón quien es un activista latino en los Estados Unidos México tiene una característica sumamente especial en el ámbito de la migración es un país no nada más de diásporas, es también un país de recepción de migrantes y de tránsito no se nos olvide que las tres diásporas más grandes en el mundo contemporáneo son precisamente la de China, la de México y la de India Me parece también de absoluta relevancia que este foro se esté llevando a cabo justo apenas hace unas semanas en donde la Organización Internacional para las Migraciones ha pasado a formar parte constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas y yo considero que sin duda, sin duda alguna, el siglo XXI acabará marcado por el fenómeno migratorio luego entonces el tema de las políticas públicas es importante porque su gestión adecuada tiene vinculación con múltiples aspectos, señalaré solo algunos, por ejemplo la promoción misma de la paz, la prevención de crisis, el combate de la pobreza el cuidado del medio ambiente y no se diga la gobernanza democrática la gestión de la migración requiere no nada más de recursos humanos altamente especializados también de recursos materiales y de la movilización de los mismos es entonces indispensable que nuestro país desarrolle mayores habilidades para evaluar esta situación, el tema de México como un país marcado cruzado por el fenómeno migratorio desde diversos ángulos creo que, entre otras cosas, nos hace falta una generación de bancos de datos de mayor información, una información pertinente y que esté siempre actualizada y de desarrollar todavía una enorme capacidad analítica con equipos de trabajo multi e interdisciplinarios es indispensable generar también, a partir de la consecución de actores como los académicos como los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los propios actores del ámbito de las políticas públicas, estructurar preguntas relevantes y respuestas a las mismas pero sobre todo, y aquí dejo un comentario, es absolutamente contingente no perder de vista la necesidad de que las políticas públicas se revisen continuamente a partir de un ejercicio autocrítico quiero entonces reiterarles a ustedes la más cordial bienvenida y pasar el uso de la palabra en esta ocasión, a la doctora Natalia Santalamacchia para que nos diga la importancia que tiene este encuentro con el Matías Romero y el CISAM, gracias Pues muchísimas gracias a la maestra Silvia Núñez, buenos días a todos ustedes para mí es realmente un enorme placer estar en la inauguración y compartir con todos los miembros de la comunidad universitaria y demás personas que nos van a acompañar el seminario llamado Migración y Políticas Públicas México y la Agenda Internacional lo primero que quiero hacer es de verdad extender un agradecimiento muy sentido a el CISAM y en particular a quien lo dirige, a la maestra Silvia Núñez, porque realmente la colaboración del Instituto Matías Romero con la UNAM a través de la Cátedra Fernando Solana es algo que para el Instituto es muy importante pero que solo puede ser posible en la medida en la cual nuestras contrapartes tienen el entusiasmo, la iniciativa, el talento que demuestra siempre la maestra Núñez en todas las cosas que organizamos con ella estamos realmente muy agradecidos por esa colaboración, de verdad muchísimas gracias también quiero agradecer desde luego a la titular de la Cátedra Fernando Solana a escrita al CISAM que es la embajadora Marta Ortiz de Rosas ha sido ella una gran promotora, ha sido artífice junto con la maestra Núñez de este seminario y la embajadora Rosas, quiero decirles, acaba de empezar su titularidad en la Cátedra y ya tiene este primer gran resultado que la verdad mucho lo valoramos y mucho lo agradecemos quiero también tomar el espacio para explicar muy brevemente que la Cátedra Fernando Solana fue una iniciativa que se lanzó en el año 2014 con el propósito de que la Máxima Casa de Estudios y la Secretaría de Relaciones Exteriores, unidos a través de esta gran figura que fue don Fernando Solana y que fue tan importante para la NAM y fue tan importante también para la Secretaría de Relaciones Exteriores como canciller a través de esta figura pudiéramos colaborar en promover temas de las relaciones internacionales de México el análisis de la política exterior, la discusión sobre nuestra inserción en el mundo en este espacio lleno de jóvenes y de talentosos académicos esa Cátedra tiene distintas actividades como por ejemplo el otorgamiento de becas a estudiantes la convocatoria salió, entonces si hay gente interesada es importante que se acerque también a esa parte pero desde el punto de vista de la cancillería es muy importante que aproveche el talento de los embajadores en retiro tenemos hoy en día nueve titulares de la Cátedra Fernando Solana entre los cuales se encuentra la querida embajadora Marta Ortiz de Rosas y estos son embajadores que han prestado grandes servicios a la política exterior y que hoy en día comparten sus conocimientos, todo lo que han aprendido en la interlocución con personas de la UNAM y también le agradezco mucho al doctor Tomás Traffar por estar presente aquí en la mesa inaugural y por ser quien dará la conferencia magistral de arranque unas breves palabras para sorprayar la importancia del tema yo les diría que si hoy en día pensamos en tres o cuatro temas que están en el corazón de la política exterior mexicana, la migración es uno de ellos junto con que está la política mundial sobre drogas, la cuestión de la inserción económica internacional de México y la promoción y garantía de los derechos humanos el tema de la migración es uno de los cuatro más importantes y es estructural para la manera en la cual nos pensamos en el mundo como mexicanos esto tiene que ver con tener, ya lo decía la maestra Núñez es la diáspora, bueno una de las diásporas más grandes del mundo pero sobre todo la diáspora más grande concentrada en un solo país que es Estados Unidos y eso como ustedes saben genera enormes efectos para nuestra política exterior tanto es así que para la Cancillería esta agenda es una de las que invierte más recursos humanos más recursos económicos y también más energía les comento por ejemplo que tenemos a la mitad de los miembros del servicio exterior mexicano dedicados a labores consulares tenemos una extensa red justamente de consulados que llega a 67 pero 50 de esos consulados están en la mona americana otra de las consecuencias de tener esta diáspora tan grande es que se ha incluso desarrollado un nuevo concepto dentro de la Cancillería de hecho la embajadora Reina Torres que va a estar con nosotros más tarde es una de las grandes promotoras de hablar de diplomacia consular es decir, de la idea de que los consules mexicanos afuera no hacen trámites, no emiten solo visas o quizá hacen cuestiones relacionadas con el registro civil sino que son verdaderos representantes diplomáticos de México y este concepto de diplomacia consular se ha desarrollado con base en la importancia que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorga a la protección de los mexicanos en el exterior pero no solo a la protección también a la vinculación con las comunidades y el Instituto de los Mexicanos en el exterior ahora está además en pleno relanzamiento es presidido por la doctora Eunice Rendón y es una manera a través de la cual nos vinculamos con la diáspora en el resto del mundo para actividades culturales pero también para generar vínculos identitarios con ellos y generar también la posibilidad de que esa diáspora obtenga beneficios y nosotros como país podamos beneficiarnos de su talento así que bueno decirles que justamente para la Secretaría de Relaciones Exteriores un seminario con esta temática pues está en el corazón de sus intereses y por eso yo estoy profundamente agradecida a la iniciativa de quienes me acompañan en la mesa por haber hecho propicia la ocasión para que haya esta discusión el fenómeno es multidimensional vamos a hablar acá de tres aristas migración de retorno migración altamente calificada y el fenómeno como una cuestión regional es decir, el hecho de que la migración también nos exige tener mejor interlocución con nuestros vecinos en el sur, en el norte y pensar regionalmente el abordaje a la movilidad humana que se presenta en nuestros días los temas, la verdad es que están seleccionados de una manera también muy oportuna así que creo que será una mañana muy, muy provechosa muchas gracias por estar aquí con nosotros esperamos que se queden con nosotros hasta finalizar nuestras tres mesas y sean todos muy bienvenidos pasamos ahora a la palabra a la embajadora Marta Ortiz de Rosas titular de la Cátedra Fernández Solana en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte Marta, por favor muchas gracias doctora Silvia Núñez bueno, a mí me da mucho gusto saludar a todos ustedes y darles la bienvenida a este seminario de migración en políticas públicas en México y la gente internacional como titular de la Cátedra Fernández Solana ya la doctora Zatalamaquia tuvo a bien presentar lo que es la cátedra porque pues muchos de los aquí presentes no tienen conocimiento de sus antecedentes yo solo quiero añadir que me siento muy honrada de poder tener una de las nueve titularidades de la Cátedra y es la más nueva porque empezamos apenas en marzo así que quiero también saludar muy especialmente a los miembros de la mesa y agradecer infinitamente a la maestra Silvia Núñez coordinadora de este seminario y directora del SISAM por toda su colaboración para hacer este seminario tan importante para la Academia de la Política Exterior en este lugar e igualmente a la doctora Natalia Zatalamaquia directora del Instituto Matías Romero por acompañarnos esta mañana y por todo el apoyo que me dio igualmente para la celebración de esta cátedra como ya lo han dicho mis antecesoras este seminario ha sido pensado para que sus trabajos puedan contribuir a mejorar las políticas públicas en materia migratoria y su ejecución en México así como para lograr también diseñar mejores esquemas de corresponsabilidad regional en Concentroamérica y América del Norte como se ha dicho aquí y muchos de nosotros lo sabemos México es un país de origen destino tránsito y retorno de personas migrantes y sus familias con todas las consecuencias positivas inherentes a esta condición y con enormes retos por resolver y en términos de seguridad humana el tratamiento integral del tema migratorio tiene implicaciones regionales y globales más complejas que la sola perspectiva nacional y bilateral que es insuficiente para comprender esta realidad en su plena dimensión por ello en las tres mesas de reflexión de este seminario que son migración de retorno dimensión regional de la migración y migración altamente calificada se invitaron a ponentes nacionales e internacionales que representan diferentes sectores y pensamientos para que a través de sus experiencias podamos encontrar mejores guías para la gobernanza de la migración la movilidad humana es un hecho histórico y un fenómeno social que caracteriza al mundo globalizado México ha promovido en los foros internacionales la necesidad de construir un enfoque integral que de manera equilibrada incorpore la migración el desarrollo y los derechos humanos que tenga como centro a la persona migrante por ello se ha comprometido con las metas de desarrollo sostenible de las naciones unidas para 2030 que incorporan a la migración de manera transversal ahora el desafío es convertirlas en política pública nacional y en corresponsabilidad regional creo que este seminario pues nos ayudará a vertir diferentes ideas en ese sentido en el diseño y aplicación de las políticas migratorias las legítimas consideraciones de seguridad del país del estilo y del tránsito deben ser plenamente respetuosas de lo establecido en el derecho internacional en materia de derechos humanos es necesario superar las visiones que consideran que la migración debe enfrentarse con políticas orientadas a cerrar fronteras o a perseguir y criminalizar al migrante y reconocer las aportaciones del migrante como agentes de desarrollo y de enriquecimiento social y cultural tanto en los países de origen como de destino por ello les doy nuevamente la bienvenida a este seminario y deseo que nuestras reflexiones produzcan mucho éxito para impulsar estas políticas públicas y su ejecución en México muchas gracias por estar con nosotros vamos a pasar la palabra al doctor Tomás Straubar él tiene necesidad de salir a otra a otra institución antes de las 10.45 y esa es la razón por la cual hemos hecho un ajuste un ajuste de tiempos para que él se pueda retirar y suban los dos ponentes de la primera mesa ya que además se va a recorrer el programa porque como ustedes verán en la última mesa donde originalmente teníamos a tres speakers en realidad nada más vamos a tener dos presentaciones entonces estamos haciendo un ajuste de tiempo así que les pediría a todos ustedes su comprensión bueno el doctor Tomás Straubar es doctor en economía por la universidad de Berna Suiza y fue becario postdoctoral en la universidad de Berkeley en los Estados Unidos actualmente es profesor de economía en la universidad de Hamburgo y funge como director del instituto para la integración europea en el colegio europeo de Hamburgo es también miembro no residente de la academia transatlántica en Washington DC y hasta 2014 fue director del instituto de economía internacional también en Hamburgo del cual fue presidente desde el año 2005 hasta el 2014 entre sus más recientes publicaciones se encuentran The Transatlantic Trade and Investment Partnership From Global to Regional Culturalism y Development and Receiving Countries es un placer tenerlo de nueva cuenta con nosotros puesto que el año pasado el doctor Straubar estuvo también en Metrópolis en el CISAM y actualmente es el titular de la catedra Theodore Hoyce que el Centro de Investigaciones sobre América del Norte tiene en un proyecto conjunto muy ambicioso con el Instituto Tecnológico Autónomo de México así que la razón de su visita es también porque él es el actor principal de esta importante catedra Bienvenido a la Universidad y la palabra es tuya profesor Thank you so much Silvia por tu introducción el placer es mío porque me da la oportunidad de tener al menos un vistazo al Puma estadio incluso si no hubiera ni una oportunidad de ir a un jugador a este momento gracias a la organización por haberme aquí como el presidente en la sesión es un placer es un placer de estar con CISA me aprecio lo que has hecho y creo que la Conferencia de Metrópolis un año fue un clima de nuevos insights y gracias por haberme aquí este es un placer de estar con CISA el tema que voy a presentar es la redacción de la migración y mi objetivo es hacer dos key mensajes en mi presentación una es que en el pasado la redacción de la migración just happened incidentally as a microeconomic decision to come back home y mi primer punto es que debemos pensar en plan de la migración que si vamos a plan de la migración de la migración de la migración podríamos incrementar dramatically de la migración de la ganse y de la ganse y de la beneficia de la migración de la migración Recruitment is probably the first step in a long process that ends with return migration. So when we are going to talk about return migration, we may probably think about recruitment processes much more as a strategic instrument to make the benefits out of return migration the biggest possible. So these are my two key points and that somehow directs my agenda. In the first step I will a little bit analyze the process of recruitment and why recruitment and return somehow are connected and what role in this process do the remittances play. And then in the second part I will really try to give you a short insight into this concept of the management of return migration, of this strategic planning of return migration. So this is the agenda in the next 20 minutes that I am going to run through. And to start with I would just like to remind you that indeed migration is a phenomenon that has inclined in quantitative dimensions. You can see in this slide starting with the 1970s that we have now about three times more migrants than 40 years ago. That now it's about 250 million population that are called migrants and that an increasing share in the last couple of years consists of refugees. This is something I am not going to talk about refugees. This is something I am not going to talk about today. But of course you may know that this is the issue that puzzles and threatens and somehow concerns Europe at the moment. So let me start with this R times 3 rule as I called it and then with the first step the recruitment process. This recruitment process is basically characterized by an asymmetry in interests. Because in the immigration area they would like to get off of rather unqualified workers and they would like to keep the more skilled workers. Because they somehow feel that they may be important for their own development. And on the other hand the immigration countries they have an inverse pattern of interest. They would like to get as many skilled people as possible and they would not like to get unskilled people. My point having said that I would like to convince you that the recruitment process is the first step in a long process towards return migration. And probably we should think differently about the recruitment process with regard to return migration. That probably we could use migration as a platform, as an option, as a chance to gain two kinds of capital for the country of origin. First, the financial capital, this we may probably call remittances or capital accumulation in the receiving area. And second, human capital that we could use, like Mexico, like Turkey, like other countries that have a long emigration tradition, that we could use this immigration as a matter of educating its own population further to gain human capital by acquiring skills, knowledge, the application of new technologies, so that we could probably use, with regard that these people may turn back later on, the immigration process as a probably very cheap, very efficient strategy to educate people further and to get knowledge that probably in a country of origin is not that easily available. So that's somehow to overcome this asymmetry and to make somehow a parallel conversion of interest between the emigration area and the immigration countries. Second in this process of recruitment remittances return is the remittances. Just to remind you, this is total worldwide remittances flows, that they are extremely important. All together, they make about a half a trillion dollars per year. But what you can see is they are second in the inflows of capital after the foreign direct investments. They are still more important. But as you can see, the remittances are relatively more stable. That means that you can relatively more easily plan them, that you can rely on them. In FDIs, in foreign direct investments, you may have cycles. And then sometimes there is not that much capital coming from the outside. And so you may have a problem to follow the strategies you have given before. But the remittances, they increase and they are relatively stable. And they are larger than the ODIs, the official development assistance given by, let's say, the higher developed companies to certain areas of the world. With remittances, again, with regard to return migration, there is a connection. And this connection goes over the fact that the more people somehow have the intention to come back, the more people somehow still belong to the society of their origin, the more willing they are to revict money. That makes sense. If you think that you leave Mexico forever and will stay forever in the U.S., then the, let's say, the bindings, the relations to the people that have been left behind will become lower and lower and there is not that much reason to revict money. If you feel like an American, if you feel like someone who never comes back, then there is not that, there is not such a strong willingness to revict money. So that is also to be seen with this recruitment and return process as a joint characteristics that remittances are the more probable, they are the higher, the more people intend to return sooner or later back to their origin, their origin. This is just to remind you that you can optimize remittances by making transfer channels more effective. This is shown in the last couple of years by the research that is done by the World Bank, and it is published in a quarterly basis, that the costs of sending back money has declined. Of course, this is the fact of new technologies. I don't have to say to you that mobile banking is, of course, something that makes costs of international transactions tremendously lower than before. Here, again, to say how could you increase the volume of remittances. And again, this is to remind you that the more emigrants are not seen as something or as someone that has left forever, the more you think in your mind the return process, the more you can attract remittances. And this has a couple of factors. I am not going through all of them. But this connection, these relations, these relations to the diasporas, this is the main trigger. And as long as diasporas are seen as something that are still Mexican or still Turkish or still related to the country of origin, the more remittances will flow. The more important point with regard to remittances is that as every capital transaction, as every financial transaction, they are very, very sensitive to returns. And they are going to be remitted if the people think that they can increase the return on their savings. So they are very sensitive to political actions. They are very sensitive to the question whether the emigrants believe that their money is safe if they are going to send it back home. So with regard to return migration, this means that political stability is something that really counts, that really matters for remittances. And of course, again in my chain of thinking, that the more stable a political system is, the more probable is that people will return. I mean, nobody will return from the United States or from Germany to Turkey or from the United States to Mexico or Latin America if they are afraid of what happens with their lives and with their families if they are coming back. So the situation in Turkey for the moment, for example, is definitely not something that will attract return migration to Turkey. If the people that have left to Turkey a couple of years ago are not safe for their lives and families when they are going back right now. So political stability is, let's say, the trigger for remittances and return. And is probably the main factor that counts whether people intend to remit and return in the future. And, of course, one factor of political stability is that property rights are secured, that other individual rights are guaranteed, and altogether that has something to do with good governments, good politics, good institutions in the countries of origin. So my point to make this very clear is that it's somehow senseless to talk about return migration if the countries of origin are in a somehow unstable political situation. That's the fact that counts. Nobody goes back home if they are not feeling well, they are not feeling safe. So return migration has something to do with the political stability, with the respect from individual rights, with the prospective future economic development of the area of origin. This was already mentioned, I think it was Silvia, Marta, Marta, you have said, I think addressed this point already for Mexico, for Germany, for other countries, that sometimes you have very complex phenomena of migration, that you have transit migration, that you have multi-dimensional migration, that you have people coming and returning and coming back. And so, this is something you have also, that return migration is not a homogenous group, there are different types of return migration. There are people that probably become dual citizens, that feel home somehow in both societies, in the United States, like in Mexico, in Germany, like Switzerland. So, I do not know, I do not know if you ask me whether I am Swiss or German, I do not know, I do not know. So, return migration for me is nothing that I would say, it is nothing that, for me it is more mobility, it is just that I probably spent a happy year there and a happy year there, in my retirement age. So, to say is, this is not a one for all time decision, neither migration is a one for all time decision, nor return migration. You can change this decision, whenever you feel, and again, whether you move further and backwards, again, out and in, depends on many economic and political factors. And again, I would say, most people will decide according to the expectation, where they could somehow maximize their standard of living, where they feel happy. They are going there, where they feel happy. And so, you should not think, let's say, in a one or zero decision, it is much more complex. So, that leads me then to the discussion of brain drain. And again, this has something to do with the recruitment process and with the idea to see migration as a strategic process that ends with return migration. Years ago, when I studied, it was very clear that connected with migration, there is a brain drain flow. That Africa, Latin America is going to lose their best brains to the United States or Europe and that it is a loss that they will lose, that they will get out of chances for development because they lose their brains. That was the feeling, I think, 30 years ago. I do not think that this is the right approach to see the migration of talents, even if they are very qualified people and you are going to deal with it in Section 3. I do not think that this is the right approach to me. I do not think at all that the emigration of skilled people for sure is a loss for the area of origin. For several reasons. And now I come to my points. One is, you could easily see this migration of talents, this out migration, this emigration as a first step in a process of investments in human capital. You can see it as a strategy to earn remittances and you can see it as a strategy to get back more qualified people that have acquired skills that may be helpful to develop the area of origin. And that leads me to my last couple of points. Having said that, then it is very obvious, if you are going to plan migration strategically from the end point, from the return migration, then you may probably collaborate with the immigration country. And that's exactly where we are now with a couple of projects that are running in Europe. That immigration countries like Germany and immigration countries like the Philippines, for example, they sit on a table and they ask themselves, what could we do to maximize the migration flows from the country? From the Philippines, for example, to bring them over to Germany, where there is a scarcity of nurses. And to maximize the benefit out of it, the German hospitals, the German agencies are going to pay the education in the Philippines. And the Philippines are trained in the Philippines. And the Philippines are trained in a German way. They learn to speak German, for example. They learn the appliances that are standard in German, how to run them. They know they have lectures and classes in German culture, German politics, how to speak with each other, how to behave with each other, social things. And when they come to Germany, they know German. They know how to act and behave in Germany. The agencies also organize the channels of remittances. So that the younger staff that comes over from the Philippines and Germany have easy access to monetary, international monetary transactions. And that could save fees and money. And as the last step of course, there is also organized the return step. Because many Germans would like to spend their retirement age in the Philippines because it is cheaper and probably more convenient for many people to live there instead of co-Germany. So what I'm going to say is once you believe that return migration is a strategic instrument, then a collaboration with the immigration country may become very efficient, a very good strategy. And we call this approach triple win. Because as you see, at the end you have just winners. Everybody could win. The migrants themselves, they have a good job opportunity, they get good jobs, good pay, they get new human capital that they could use worldwide. The immigration country could profit from the remittances and the skills that the return migrants bring back home. And of course, the immigration country profits that they could fill gaps in their labor markets. So I think, and that's my final sentence and then I'm just in time, I think, that my point was don't think about return migration as a, let's say, incidentally taken decision by individuals. take return migration as much more, take it as an option to maximize the benefits of migration for everybody, the migrants, the immigration countries, and the immigration countries. Thank you for listening to that. Muchas gracias al doctor Straubach. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas de manera inmediata para que ustedes puedan participar. Así que, por favor. Thank you. Thank you. Thank you for your very informative presentation. It's really a good explanation from economics perspective. I have a question about- I have a question regarding what you said about the German training program of Filipina nurses. Is that a temporary program that facilitated their coming to Germany but also repatriate them back to the Philippines after a few years? Can you elaborate how the program has been effective in terms of promoting the development of the Philippines itself? Thank you very much. Thank you, Professor Lee for the question. Actually, this is a rather new program. It is now in the third or fourth year. And we have now two waves of Philippine nurses coming to Germany. And, of course, in this agreement with the Philippine government, it is included the whole process of return migration and to make sure that they really have incentives, to go back. Even if this is not completely strict. If a Philippine nurse would like to stay forever in Germany, of course, you should not avoid it and you cannot avoid it. And this is possible. But there are strong incentives for the nurses to go back. One I have already addressed. One is that during the time in Germany, the nurses get the privilege to return to remit money. With higher interest rates, with higher interest rates, with more security and so on. So that a lot of money goes really back to the Philippines and if they have their savings back home, then there is a higher probability that they are also going back home. And the last point is the most interesting one. Because this is, let's say, an idea that has been developed by economists, actually by American economists like Goddard Stark and others. And they have shown that, and I think this was convincing, that there is a spillover benefit for the Philippine economy. Because if there is a signal going to the Philippine society that nurses have a good chance to get a job in Europe or in other overseas countries, then there is an increasing incentive for younger people in the Philippines to get better educated, to have this chance to move overseas. So the basic idea is, if you signalise that better skilled people have a chance to get picked for becoming nurses in Germany. It is not only a benefit for the nurses that finally go to Germany. Many more younger people try to compete and get picked. Even if not everybody is picked, some others will get educated and will stay and will increase the level of education. That is, I think, that is an extremely clever idea that somehow makes pure sense and what is behind the idea for the Philippines, why the Philippine government may be in favour of having such a programme. Yes. Monica? It was very interesting your presentation on the operations. I would like to ask you, first of all you mentioned that deep-way work of programmes work very well in terms of remittances. y regresar y regresar y regresar como en Alemania y en Brasil pero también hay muchos documentos de los trabajadores que tuvieron un programa de laboratorio y tuvieron un gran cantidad de millones 5 millones y 5 millones de millones y los trabajadores que tuvieron un gran cantidad de millones de millones y la situación de los trabajadores en un documento de laboratorio es un problema y me gustaría que te presentes muy, muy buen punto, gracias porque como tú estoy también convencido que el programa de Programa de Guest Worker ha sido un gran fallo que no funcionaron ni funcionaron ni funcionaron ni funcionaron ni funcionaron ni funcionaron y en realidad el programa de Guest Worker es una de las razones por muchos problemas que tenemos hoy en Alemania y en Europa con los migrantes porque esto fue un proceso completamente despechado de selección y eso es exactamente lo que intento decir con mi asimetría interés interés slide que en ese momento la idea era que la idea era de la idea de en el Programa de Bracero y en el Programa de Guest Worker que la idea es que con nuevas tecnologías que en estos años de globalización y digitalización con muchas más personas y muchas más actividades de no debes no debes 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 de cualquiera no debes y vuelvo a la pregunta de Prof. Lee debes aceptar que no migración un no no 1 decisión es no que que dices que no 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 puedes controlar, simplemente ocurre y aceptar que está encerrado y en torno y en torno. Así que esto es lo que me va a hacer. Estoy absolutamente against having kind of guesswork programming. Esto no funciona. Gracias por la presentación. Tengo algunas preguntas que se me va a pedir. The first question is, in this particular program involving Filipino nurses, is there a clause within this program that would allow the Filipino workers, if they so wish, to become immigrants in Germany? That's my first question. And the second question has to do with the role of foreign policy, and more specifically, international development policy. What changes should take place in the foreign and development policies of a given country, so that a returned migration program, like the one you are describing, really becomes fully realized? And that would be my question in the case of Germany, but also, what would you suggest for a country like the U.S., that actually has a condition that I would argue is probably even more proper, more right, I mean, for the kind of program that you are describing, if our governmental leaders were much more visionaries than they can be. First question, thank you so much, is, again, basically, the agreement is organized the way that there are most incentives given that the people go back. But of course, you cannot avoid it. And you should not avoid it, actually. You can and you should not. But there are a lot of incentives, also financial incentives, to go back. And the visa or the allowance to work is limited. But again, I mean, if someone is going to marry a German, for example, then you can and should not somehow enforce the return. But basically, the point is that when they are going back, then there is also at least an incentive and at least there are institutions that the person that has worked in Germany has a good chance to go back to the agencies that have educated them for a trip to Germany. So there are some long-term professional career plans for the people that would go back. But this is how it is. Nothing is 100% sure. The second point is a very, very interesting point. And I fully agree. I think the Europeans, but also the Northern Americans, probably many more people in the world have done the mistake that they thought that they could have globalization without migration. That we have globalized. That we have globalized the goods market, the financial markets, the capital markets. Everything has become globalized. Everything. And the doctrine was to open up borders, but not for people. And the dream of the Europeans was to have globalization without migration. And now we learn that this does not work. That you cannot have global markets in every other dimension, but not in the labor force, labor market. And so I think, and that's what I did the last couple of years. I go from one country to the other to advertise. And I had the slide, but I skipped it. A kind of global agency for migration. I do not understand why we have a WTO. We have a World Bank. We have an international migration, international monetary fund. We have a United Nations with many, many branches. We have, of course, an international organization for migration, but this is an agency with no competence. They do not understand. They are doing an excellent work. They are doing an excellent work. We could not work and do research without the data from IOM. They are doing an excellent job. But politically, they have no competence. So my advice is take into account what the real world is. And take into account that globalization, of course, needs a global agency for migration. Well, I guess we have no time. Well, I guess we have no time. Yo quisiera agradecer al profesor Straubach por esta brillante exposición que nos permite arrancar este foro con muchas preguntas. Creo que varios de los argumentos que él mencionó son muy provocativos. Yo le iba a preguntar precisamente que cuáles serían las características fundamentales de esta plataforma cuando habla de la migración como una plataforma y yo creo que la respondió en la última pregunta cuando él dice, bueno, ¿por qué no organizar una gran agencia a nivel global para el tema de la migración? Me pareció también absolutamente relevante. Me pareció también absolutamente relevante el hecho de que señalara que la estabilidad política de un país es uno de los factores más trascendentes en términos de la comprensión de la migración de retorno. Y bueno, le dejo de tarea para la próxima visita a México. Otra pregunta más. ¿Qué tipo de instituciones en tanto se funda esta utopía de una organización a nivel global para el tema de la migración? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en realidades tan asimétricas como México y Estados Unidos en términos de resolver, sobre todo con un enorme contenido humano, es decir, poniendo en el centro el factor humano, los derechos humanos de las personas? ¿Cómo se pueden resolver a nivel bilateral estos grandes retos que tenemos y si usted podría visualizar alguna institución en particular que fuera de índole bilateral para este tipo de, por lo menos, empezar a establecer un diálogo bilateral? Porque sí sabemos que cada uno de estos dos países, en el caso de México y Estados Unidos, tenemos cada uno de nosotros, nuestra propia política migratoria, que sin lugar a dudas, pues no acaba de converger con los intereses del vecino. Entonces, that's for the next year, the subject of for lunchtime. Bueno, les pido a todos que despidamos al doctor Straubar con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con esta primera mesa, Migración de Retorno. Tengo el gusto de presentarles al maestro Juan José Lengu, de BBVA Investigación, y también a la maestra Dalia Gabriela García Acolsi. Ella viene del Instituto Nacional de Migración. Y previo a darles el uso de la palabra, voy a dar algunos de los datos particulares de cada uno de los dos colegas que me acompañan en el presidio. En el caso de Juan José Lengu, él estudió la carrera de Economía, precisamente en esta universidad. Así que, bienvenido, bienvenido de nueva cuenta a tu casa. Y después hizo la maestría en Economía en el Colegio de México. Desde el año de 2011, trabaja como economista senior en los temas de migración, remesas, desarrollo y evaluación. Es parte del equipo de trabajo que elabora las publicaciones periódicas Situación de la Migración en México y Anuario de Migración y Remesas México. Apoya y realiza estudios para la Fundación BBVA Bancomer. Juan José Lengu se ha desempeñado como consultor en diversos programas públicos, tales como en dependencias como el Instituto Nacional de las Mujeres, Nacional Financiera, Secretaría de Economía, Cedesol, Zagarpa, Pemex, CONAFE y CONSAG, CONSAG, entre otros. Ha sido profesor de la UNAM, precisamente en nuestra Facultad de Economía. Bienvenido, Juan José Lengu. Y permítanme también que lea la currícula de la profesora Dalia Gabriela García Apolsi. Ella es contadora pública, actualmente dirige la estrategia Somos Mexicanos, donde se desempeña como la primera coordinadora a nivel nacional. Ha desempeñado cargos en la administración pública y en temas también de logística, en diversas instituciones de la administración pública de nuestro país, entre las que destaca la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Con una experiencia de más de 13 años en la creación de nuevas áreas operativas y por su perfil humanista, ingresa en marzo de 2013 al Instituto Nacional de Migración, donde ha realizado importantes reformas e iniciativas en materia de control migratorio, así como en diversas áreas de protección a migrantes. Se cita la realidad que viven miles de nuestros con nacionales, que han sido repatriados año con año. Gabriela García desarrolla, a través del programa Somos Mexicanos, un proyecto que promueve su reinserción social y económica a través de la participación de diversos actores del ámbito público y privado. Bienvenida, bienvenida a Dalia. Así que, por favor, Juan José Lengu. Bueno, muchísimas gracias, doctora Silvia, por la invitación. Gracias a Cisana, a la UNAM, por la invitación. Hasta aquí veo a muchos colegas conocidos que trabajan en el tema de la migración. Muchas gracias a ustedes por asistir. ¿Cuánto tiempo tengo? A partir de 20 minutos. Trataré de hacer una exposición no tan larga, lo más amena posible. Creo que es... Creo que es... En ese tiempo, Banco me transfería cerca del 40% de las remesas de Estados Unidos a México. Y justamente nos desacuerdan que también estaba toda la coyuntura de los migrantes de retorno, la coyuntura de los migrantes de tránsito que se planteó en el centroamericano, y todo ese crecimiento importante que se dio en la migración mexicana hasta 2007. En ese sentido, también salieron a reducir muchos problemas de las familias que se quedaban. Muchos de ellos, a lo mejor, algunos de ellos se veían remesas. Podrían ser que más desacaban de los pueblos. Pero eso nada más era una parte de la realidad. La otra parte de la realidad son las familias desintegradas y familias que la persona migró y se desentendió de la familia que se quedaba. Por eso nació el programa de becas por los que se quedan, que trata justo de apoyar a las familias en comunidades de origen inmigrante para que puedan continuar estos estudios de secundaria y actualmente también en preparatoria. Eso es el tema de más de 25.000 becas que se otorgan. Y por eso también creó a la PAH un área de investigación que trata sobre el tema de inmigración. Ya pasando a este breviario cultural, comentar que justamente este trabajo de inmigración de retorno es un trabajo que hemos realizado desde hace como cuatro años. Hemos realizado diversas publicaciones acerca de este fenómeno a partir de diferentes estimaciones, diferentes encuestas. La que más usamos nosotros es la encuesta nacional de ocupación y empleo porque al ser una encuesta en panel nos permite a través del módulo sociodemográfico captar casi trimestre con trimestre una estimación del flujo de milagres de retorno que retornan a los hogares. Cabe señalar que hay otra parte que no retornan a los hogares y están en México sino que retornan a un nuevo hogar o se quedan en la frontera a la espera de retornar a Estados Unidos. En este sentido, lo que vamos a presentar no es nada de los números de inmigración de retorno ni sus características, sino está estructurado pensando en recomendaciones de política pública. Lo primero, reconocer que hay el número de inmigrantes de retorno después de la crisis económica, se esperaba que hubiera un flujo muy importante, no hubo un flujo tan importante que se esperaba de 2 o 3 millones de inmigrantes de retorno. Lo que sí hay es que cada año hay inmigrantes de retorno y estos, si se van sumando año con año, incrementan de verdad muy importante el stock de inmigrantes de retorno que ya hay en México. Es muy difícil estimar qué porcentaje de la población en México ya cuenta con la experiencia migratoria, pero sin duda al ser un volumen muy importante de inmigrantes que a falta de información no se puede estimar. Solo tenemos una estimación cercana de cuánto es el flujo de retorno y como ya comentó en la presentación anterior el doctor, la migración de retorno no es definitiva, sino muchos de los inmigrantes de retorno son inmigrantes por agentes circulares o están en proceso de una re-inmigración. Y bueno, una primera recomendación en política pública es primero, vincular y aprovechar el talento de la habilidad de los inmigrantes de retorno en el sector productivo. Gran parte de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, donde está cerca de más del 97% de la migración mexicana en este país, se rica en el sector de construcción, manufacturas, algunos están en el sector servicio. El problema cuando regresan a México es que todas esas habilidades que adquirieron en Estados Unidos, todo ese skill, no se puede aprovechar y no se ha encontrado la forma de poder aprovecharlo. Probablemente recordarán que 2013, si no me acuerdo, el sector de gobernación anunció el programa SUO mexicano, Sintema de Europa, justamente para poder reincertar a los inmigrantes mexicanos actividades productivas. sin embargo, al solicitar información en este programa, ustedes se darán cuenta que no hay estadísticas, dado que lo único que hace es integrar los otros programas de empleo que ya existen en el país. Es un limitado, porque así ninguno de los programas de rendición, justamente pensado en esta población que retorna en Estados Unidos. Como podrán observar en la gráfica, en México, gran parte de los que retorna están en el sector agrícola y en el caso de las mujeres, gran parte están en el sector servicios, muchas veces desvinculados de lo que hacían en Estados Unidos. Es decir, a través de los años que adquirieron experiencia en Estados Unidos, acumularon habilidades las cuales ya no son aprovechadas y cuando regresan a México, tienen casi que iniciar de cero para volver a incorporar su mercado laboral. Una segunda recomendación que considero que es muy importante para iniciar este diálogo con los migrantes de retorno es reconocer que los migrantes de retorno son personas que necesitan infectarse en el mercado laboral y que tienen carencias económicas a su retorno. Como podrán observar en la gráfica, gran parte de los migrantes de retorno no regresan con dinero suficiente para poner en negocio. Es menos del 5% de la población aquellos que regresan con dinero suficiente ponen en negocio y se vuelan empleados. El imaginario que se tenía de los migrantes de retorno que era que tenían necesariamente dinero y eran exitosos a su retorno son casos aislados que distorsionan la realidad de gran parte de los migrantes mexicanos que retornan a México. Gran parte retornan muchas veces sin ningún ingreso importante y tienen que insertarse en el mercado laboral y buscar trabajo. Otra recomendación derivada de los estudios que hemos encontrado es que lo que hemos encontrado es que a diferencia de lo que se cree gran parte de los migrantes mexicanos inserta rápidamente el mercado laboral relativamente rápidamente el mercado laboral. Aquí tenemos por ejemplo las gráficas en comparación de hombres y mujeres la primera barra son tres meses luego seis meses nueve meses y un año. Para el caso por ejemplo de las mujeres alrededor del 50% ya encuentra su primera ocupación o trabajo a los tres meses en el caso de los hombres el 71%. Si nos vamos a cerca de seis meses observamos que cerca del 80% ya cuenta con un trabajo y al cabo de un año casi todos al menos ya encontraron una ocupación a su retorno a México. Sin embargo el problema es que ellos insertan el mercado laboral por sus necesidades no pueden esperar encontrar un empleo lo suficientemente adecuado para ellos lo cual hace que gran parte de los que retornan el 30% se inserta en el sector informal si consideramos el trabajo informal en forma amplia es más del 60-70% y solamente el 20% tiene una prestación de servicios de salud. Es decir gran parte de los migrantes mexicanos de retorno se insertan en el sector informal como una recomendación de política pública es importante destacar que hay que fomentar la inserción en empleos formales y que esos empleos formales no tienen que ser como empleos terminales donde ya no tengan capacidades de crecimiento sino tal tienen que tener oportunidades de crecer de tener más salarios y de por qué no tener capacidades para realizar otras actividades que sean de mayor valor agregado. Lo que podemos observar por ejemplo en esta gráfica es justamente la distribución entre los que están en el sector informal y los que no tienen prestaciones de salud. Las políticas públicas orientadas para la reinserción de los migrantes mexicanos yo creo que se me faltó bueno, primero en la medida solo aclarar que el tema que se trató es únicamente reinserción laboral en los migrantes mexicanos de retorno la reinserción o reintegración en los migrantes mexicanos de retorno tiene que ser multidimensional incluye aspectos familiares incluye la reintegración familiar una reinserción escolar y también incluye una muy importante reinserción a su comunidad de donde son parte y uno de los elementos en el que estoy trabajando es justamente la reinserción laboral esta reinserción laboral debe considerar como un elemento importante las diferencias que hay entre el ámbito rural y urbano lo que hemos encontrado en las estadísticas que nos arrojan diferentes estudios es que aproximadamente cerca de la mitad de los migrantes mexicanos retornan a comunidades urbanas arriba de 15.000 habitantes y otro 50% de la mitad retornan a comunidades rurales o de menos de 15.000 habitantes esto representa un reto de política pública dado que las acciones que se aplican a zonas urbanas son totalmente distintas a las que se aplican a zonas rurales en zonas urbanas tienen como diferentes programas también que implementa la Secretaría de Trabajo de Provincial Esencial becas de capacitación programas de capacitación programas de colocación en empleo ferias a través de colocar anuncios a través de un directorio de empleadores también hay otras instituciones de gobierno que eran por ejemplo créditos para autocapacitación créditos para poner actividades productivas pero muchas de estas cuestiones no se aplican en el ámbito rural y si no se desciende una estrategia explícita para el ámbito rural se dejara de atender el 50% de la población migrante del atorno de México en estas poblaciones rurales se tienen que diseñar estrategias flexibles que analicen cuáles son las actividades económicas más viables en cada una de las localidades las cuales no se va a replicar muy probablemente en otra localidad y aquellas que puedan tener una sustentabilidad y no solo digamos paliar por uno o dos años el problema sino generar oportunidades reales para que se creen empleos en las comunidades rurales aquí podemos observar que también dentro de esta consideración para focalizar los programas de inserción laboral en las zonas rurales hay que considerar que el nivel educativo de aquellos que retornan a las zonas rurales es muy bajo en comparación a los que retornan a las zonas urbanas en esta gráfica podemos observar que en las zonas urbanas una parte importante un poco más de la mitad ya cuenta por ejemplo con estudios de secundaria o bachillerato mientras que bueno concluido y eso es poca es poca la proporción donde la mitad los que tienen bueno es al largo el 20% de los que tienen a las primarias 20-30% en cambio en el ámbito rural más del 50% aproximadamente tiene como máximo nivel de estudio en la primaria terminada lo cual también representa un reto para las políticas de la inserción laboral dado que las capacidades escolares que tienen y que pueden traducirse en ciertas competencias pueden ser limitadas y bueno también se deben considerar otras cuestiones aparte del nivel educativo el entorno familiar en el que se reinsertan los migrantes cuando retornan a México en el ámbito rural lo que observamos es que hay una mayor inserción de tipo familiar gran parte de los que retornan son casados o viven en pareja unión libre pero en el ámbito urbano se observa un fenómeno un poco diferente se observa una mayor proporción de personas que son solteras una mayor proporción de personas que nunca se han casado y que no tienen hijos y que muy probablemente varios de ellos no viven con su familia nuclear sino viven con un familiar cercano y que muy probablemente algunos de ellos que están insertos y que retornaron al ámbito urbano no es que de ese no es que el ser original de esa de esa localidad sino probablemente retornaron a su localidad de origen y tuvieron que reemigrar al ámbito urbano para colocarse en un empleo en ese sentido las políticas públicas que se diseñan deben considerar un diferente contexto familiar para el ámbito urbano y para el ámbito rural y bueno sin duda también uno de los elementos trascendentales en un diseño de política pública exitosa para tener una realización laboral exitosa es tomar las consideraciones de género un enfoque que considera los diferentes roles que la sociedad ha impuesto o las comunidades han impuesto o la familia ha impuesto a los hombres que las mujeres que retornan o que viven en esa comunidad dadas las características lo que nosotros encontramos a partir de nuestro estudio que es muy similar también a la proporción de los que emigran de México en los flujos es que cerca del 20% del flujo de retorno son mujeres y gran parte de los que retornan en el flujo son hombres cerca del 80% esto no implica que gran parte de los que retornan son hombres sino más bien lo que implica es que son los diferentes flores de género que desempeñan el hombre y la mujer de acuerdo a la comunidad de origen de donde provienen las mujeres en general cuando emigran lo hacen por un periodo más largo o de forma más permanente y cuando retornan y deciden hacerlo también lo hacen por un periodo más largo o de forma más permanente mientras que en los hombres hay una mayor reembolización migración migración circular y también hay diferentes etapas en el proceso de migración obviamente esta época de migración dentro de la diferencia por género también hay que considerar las diferentes formas de inserción en el ámbito urbano y rural de los hombres y las mujeres hay un mayor retorno de mujeres hacia zonas urbanas y lo que se ofrece mayor retorno de hombres hacia zonas rurales los hombres se desempeñan principalmente en zonas rurales en actividades como el sector agrícola el sector de la construcción mientras que las mujeres como podrán observar en la gráfica una gran parte casi 60% están en el sector servicios y están gran parte concentrados en zonas urbanas otra cuestión que se deriva de nuestro estudio que consideramos que es una recomendación importante de política pública es la generación o la disponibilidad de opciones laborales que permitan trabajos de medio tiempo o con flexibilidad laboral debido a los roles de género que se le asignan a las mujeres lo que hemos encontrado y a partir de este estudio es que las mujeres tradicionalmente cuando retornan tienen que cuidar a sus hijos tienen que cuidar a los adultos mayores y esto con independencia de si son solteras son hijas están casadas o se encuentran viudas entonces lo que hemos encontrado es que cerca del 43% de las mujeres que retornan a México tienen un trabajo de menos de 35 horas a la semana lo cual equivale a un trabajo de tiempo parcial aproximadamente y aquí podemos observar que por ejemplo en los casos de los hombres la proporción es de alrededor de más de 30% 28% permitir esta flexibilidad en los horarios laborales podría compaginar diferentes actividades y responsabilidades que tienen las mujeres que no desempeñan los hombres que también deberían hacer y bueno y yo creo que el punto más importante en estas recomendaciones de género es fomentar y reconocer el nuevo rol de género que tienen las mujeres a su retorno que no va a ser el mismo que tendían cuando emigraron tomo la cita textual de esta investigación que es Flores Hernández que dice para las mujeres haber aprendido a ganarse la vida allá lo asumirán como una habilidad y aprendizaje que permanecerá en su interior durante el resto de su vida las mujeres en su regreso ya no son las mismas que cuando se fueron estos se generan muchos problemas en integración familiar y en la comunidad los cuales podrían tener un conflicto y podrían incluso mermar su inserción en el mercado laboral y los proyectos que ellas tienen cuando retornan a México por eso las políticas de la inserción laboral deben permitir no discriminar y fomentar el nuevo rol de género que van a desempeñar las mujeres a su retorno pues este va a ser muy probablemente diferente al que tenía cuando se fueron y bueno y ya casi para terminar comentar que también las políticas de reinserción laboral que implementa el gobierno deben ser flexibles tal vez es un fenómeno dinámico y cambiante antes se pensaba a lo mejor en el migrante de retorno que regresaba con dinero antes se pensaba en el migrante de retorno que regresaba después de los 60 años porque ya había concluido su ciclo migratorio lo que hemos encontrado es que después de la crisis económica hubo una reconfiguración importante en los migrantes de retorno primero hay una mayor participación de las mujeres en el flujo de migración de retorno y segundo hay una mayor escolaridad entre los migrantes de retorno que puede o no atribuirse también a un incremento en los años de escolaridad de México a lo que queremos llegar con estos datos que están más sustentados en las investigaciones que hemos hecho es que las políticas de realización laboral tienen que ser proactivas y no pensar en el problema que ya pasó sino ver el problema que viene y cuáles son las posiciones y características y demandas de los nuevos migrantes de retorno que van llegando y bueno solamente para cerrar nada más quisiera hacer una reflexión ¿cuándo se deja ser migrante de retorno y cuándo la migración de retorno se convierte en experiencia migratoria esto es muy importante en el diseño de políticas públicas dado que un migrante de retorno porque ya 10 años en México no se le puede aplicar la misma política pública tras 10 años de haber retornado por algo que ya es una realidad totalmente diferente muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a Juan José Lin por esta espléndida presentación nos ha proporcionado una cantidad de datos y muchos de ellos hablan de la enorme complejidad del fenómeno en nuestro país y sobre todo los retos mayúsculos que tenemos a nivel de políticas públicas me parece particularmente sobresaliente la distancia que hay entre los retornados a las áreas morales y urbanas y no se diga el tema de las mujeres en donde sobre todo también habría que aprovechar este empoderamiento la experiencia de vida que tuvieron en términos de la construcción de capacidades pero también de verse en una sociedad mucho más horizontal con los hombres entonces pues yo celebro que nos nos acompañe en este en este foro y quisiera además decir que aquí ustedes van a poder notar a lo largo de este día de trabajo una cosa que a mí me parece particularmente importante subrayar este es un foro que fue de alguna manera organizado por una universidad pública en combinación con la cancillería es decir está el gobierno federal presente pero también tenemos aquí el ámbito de lo privado por eso es que quisiera yo agradecer de manera muy particular el Fomento Social Banamex porque el Fomento Social Banamex está participando activamente con fondos para la cátedra la cátedra Fernando Solana entonces valía la pena señalarlo porque además también Juan José viene de BBVA entonces no perdamos de vista que convocar al diálogo constructivo en espacios como este a la iniciativa privada es de absoluta relevancia entonces aprovecho la ocasión ahora para pedirle a Dalia que ella que si viene del gobierno federal bueno tome el uso de la palabra y podamos ir armando esta visión que necesariamente debiera ser holística así que muchas gracias a ti y ahora por favor la mesa muchas gracias doctora Silvia y es embajadora Marta Ortiz por la invitación a este importante seminario de verdad es para mí un honor el día de hoy estar compartiendo esta mesa con un compañero de Juan José y con la iniciativa de la iniciativa privada además que he trabajado con Sofía y en su momento con Gustavo Laga hemos trabajado algunos temas entonces me da mucho gusto compartir esta mesa con ustedes escuchar los comentarios que nos hizo el doctor Tomás Strauber y ahorita Juan José quiero comentarles que bueno el objetivo que estoy yo aquí es explicarles qué estamos haciendo desde el gobierno mexicano en atención al retorno de mexicanos bueno la estrategia somos mexicanos como comentaba el doctor que bueno no me se equivocó por un año porque se creó en el 2014 este fue precisamente una vez las acciones que ha imprimido el gobierno desde el 2007 para ser exactos ha sido crear un área de repatriación humana esta área de repatriación humana tenía por encargo la recepción de los mexicanos únicamente la recepción de los mexicanos de retorno ¿por qué? porque el Instituto Nacional de Migración tiene la atribución de recibir a todos los repatriados principalmente por el gobierno de Estados Unidos entonces en el 2007 se crea esta área donde se crean incluso acuerdos locales de repatriación que ya llevaban ocho años vigentes y que no mencionaban más que cualquier punto básicamente donde hiciera frontera México con Estados Unidos era un punto de repatriación mencionaba 25 puntos donde les podría comentar algunos como Tecate algunos como Palomas lugares la verdad que no estaban en condiciones de recibir porque no teníamos la infraestructura incluso en la ciudad para poder atender a este grupo vulnerable que regresaba entonces la primera labor a partir de 2014 que efectivamente el señor secretario de Gobernación lanza esta estrategia fue la de poder primero revisar estos acuerdos revisarlos en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores con el área de protección específicamente y empezar a trabajar con el gobierno de Estados Unidos en la negociación ¿por qué? porque nosotros teníamos la obligación no era si queríamos teníamos la obligación de brindar condiciones dignas a nuestros repatriados cuando los recibíamos ya que este quiero platicarles que los datos incluso que ustedes verán aquí son datos que nos arroja la gente cuando nosotros los recibimos a todos les hacemos una entrevista les hacemos una entrevista porque tenemos la obligación de entregarles una constancia de repatriación que de alguna manera les brinda una identidad en el momento en que ingresan al país con esta información es que nosotros ahora hemos estado trabajando para poder identificar las problemáticas ya que cuando llegan a su estado de origen o destino es muy difícil ubicarlos ya es se pierden en la población recordemos que finalmente son mexicanos entonces pues ya son un mexicano más digamoslo así y es muy difícil poder identificarlos entonces lo que nosotros hemos detectado primero fue cuáles son esas necesidades básicas en estas entrevistas preguntamos su necesidad básica primero salud recordemos que ellos están de manera indocumentada en Estados Unidos y por lo tanto normalmente no tienen un servicio médico entonces traen incluso padecimientos preexistentes que hay que atender tema de vivienda algunos ya no cuentan siquiera con lazos familiares que los puedan recibir o no hicieron como aquí se ha mencionado esa ronchita de mandar para tener para una casa y cuando lleguen se han recibido de distinta manera educación la verdad es que la estadística nosotros la estadística de acuerdo a la información que ellos nos brindan nos indica que ellos con los estudios que se van regresan normalmente no estudian en Estados Unidos a excepción de la familia de los hijos pero normalmente ellos lo único que adquieren son habilidades experiencia laboral y bueno pues un problema obviamente de trabajo entonces desde 2014 quiero platicarles además que se crea la estrategia pero no se crea un área que pueda atender este tema que es el tema de la reinserción ya teníamos la dirección de repatriación humana que atendía la recepción pero bueno cuenta con un equipo pequeño que principalmente trabaja en la frontera norte y ahora había que atender la reinserción y para la reinserción es que se crea esta estrategia incluso no se llama programa porque no contamos con una estructura oficial con un presupuesto con condiciones para poder atenderlo sin embargo esto no ha sido un impedimento anteriormente yo me encontraba en la dirección nacional del programa paisano y desde ahí cuando podíamos ir a la frontera norte empezamos a detectar cuál era esta problemática y elaborar un diagnóstico de estas necesidades primero en la recepción primero en estos acuerdos locales de repatriación que realmente digamos eran inhumanos porque incluso no tenían horarios para poder recibirlos podían mandárnoslos a las 3 de la mañana en lugares donde a veces hay pues mucha inseguridad valga decirlo y que bueno eran víctimas al final de la delincuencia entonces primero era ordenar esa parte la recepción y para esto nos tomó dos años negociaciones con el gobierno de Estados Unidos no fue fácil porque ellos obviamente también tuvieron que modificar muchas circunstancias incluso hasta en cuestiones de su personal de horarios horas extras que allá si les pagan y cosas así entonces bueno hubo que modificar desde las condiciones en las que Estados Unidos podía enviárnoslos ahora contamos afortunadamente el 26 de febrero de este año se firmaron ya estos acuerdos ahora contamos con 11 puntos 11 puntos de repatriación en la frontera norte y un punto que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde se reciben tres vuelos semanales no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de poder estar en estos puntos cuando la gente ingresa realmente traen un shock psicológico que viene desde un tema de hiperactividad negación desconcierto recuerdos retrospectivos etcétera entonces es difícil en ese momento poder llegar a ellos y poder decirles bueno ¿qué esperas? son personas que llegan después de 30 años que se fueron a los 5 años que llegan después de 30 años que saben que son de México pero que no conocen México que no conocen su lugar de origen que no conocen su lugar de destino quiero aclarar que esta es la situación de México en cuestión de repatriación porque sabemos que hay distintos contextos en otros países pero al menos la repatriación que se está viviendo en este momento en México cuenta con estas características entonces se crearon estos se acordaron estos 11 puntos donde nosotros también nos dimos a la labor de dar mejor en un espacio espacios más dignos donde puedan incluso trabajar con nosotros de distintas dependencias del gobierno federal estatal municipal organizaciones etcétera para brindar esta recepción contamos ahora incluso con un tema de muy una vinculación muy favorable con la Secretaría de Salud que aquí está Daniela en el caso de enfermos realmente se da una repatriación directa digna y de acuerdo a sus necesidades a hospitales incluso a psiquiátricos cuando así lo requieren entonces se da un trabajo muy de la mano no permitimos dentro de estos acuerdos que lleguen personas enfermas sin que tengamos un previsto para contar con condiciones dignas para poder recibirlos y para contar con el lugar adecuado para esto entonces bueno en estos puntos contamos incluso con una infraestructura donde en algunos casos los consulados de Estados Unidos de México en Estados Unidos en la frontera trabajan con nosotros a la hora de las repatriaciones ahora el horario es de 6 de la mañana hasta 10 de la noche en caso de personas vulnerables hablando de niñas niños adolescentes mujeres embarazadas personas con discapacidad hasta las 6 de la tarde son recibidos finalmente este es el sustento legal porque el Instituto Nacional de Migración está coordinando esta estrategia primero porque bueno la Secretaría de Gobernación tiene como atribución coordinar las distintas políticas en materia de recepción quiero también decirles que es efectivamente no existía una política pública para atender este fenómeno sin embargo es a partir de esta administración que ya existe incluso en el Plan Nacional de Desarrollo como un tema prioritario para el gobierno federal y no porque ha aumentado quiero decirles que el reporte favorablemente ha disminuido pero además este programa no pretende atender solamente a los que son repatriados sino incluso a las personas que son de manera voluntaria el 6 de julio se firmó un convenio bueno quiero comentarles que a partir de que ha generado un mayor interés por parte del gobierno este tema es que ahora han independizado un área de la cual ahora yo presido desde hace tres meses realmente tengo poco tiempo en esta área de manera formal y ahora el 6 de julio por ejemplo se firmó un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sentido de hacer un trabajo conjunto desde que están en Estados Unidos porque desde los centros de deportación quien está detenido se le brinda información sobre cómo va a ser su recepción cómo va a ser su reinserción qué oportunidades tienen vale mencionar que se fueron por falta de oportunidades entonces ahora qué oportunidades ofrece el país para ellos como mencionaba el doctor Tomás las condiciones han cambiado favorablemente en la mayoría de los casos y entonces estas condiciones permiten una mejor reinserción para ellos entonces bueno se firmó por ejemplo ese convenio con la cual además a quien decida regresar de manera voluntaria también lo haga de una manera ordenada lo haga planeada desde el menaje de su casa hasta si quiere invertir si son personas porque también nos hemos encontrado y aquí no me dejará mentir Marta de Lime hay personas que incluso ya están Sofía perdón disculpa te cambié el nombre Sofía hay personas que incluso ya cuentan con condiciones económicas incluso niveles escolares muy altos porque quieren regresar a México y que entonces bueno únicamente nosotros trataremos en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de facilitar ese regreso y hacerlo más ordenado finalmente este es un trabajo que no puede hacer ni el Instituto Nacional de Migración solo ni el Gobierno Federal solo necesitamos de todos los actores del Gobierno Federal Estatal Municipal la sociedad civil las organizaciones fundaciones etcétera de verdad es un trabajo conjunto porque una de las primeras cuestiones que nosotros hemos tenido que desarrollar es el tema de sensibilización hay que sensibilizar a la población en la cuestión de cómo llegan a estas personas a veces el primer punto de discriminación son sus comunidades ¿por qué? porque consideran que si fueron regresados entonces es que vienen de pandillas es que tienen problemas de drogas problemas de delincuencia y que van incluso a contaminar a la demás población cuando no es así realmente son un foco de oportunidad es el primer trabajo que se tiene que hacer en conjunto y que hemos iniciado incluso a trabajar con los estados ya firmamos un convenio con el Gobierno de Michoacán con el Gobierno de Aguascalientes con Chihuahua donde se ha involucrado partiendo del gobernador ¿por qué? porque esa importancia es la que debe de tener se ha incluido ya por ejemplo en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Guerrero que va entrando entonces bueno de ahí hemos empezado a penetrar a sensibilizar en el tema a sensibilizar en las oportunidades que tienen estas personas donde actualmente por ejemplo en la recepción les estamos brindando primero un alimento a veces llegan con horas de no haber comido transporte local si quieren ir a algún albergue algún hospital incluso a cambiar sus dólares que traigan comunicación con sus familiares identidad a través de la constancia de repatriación y transporte foráneo en el caso de los estados con los que tenemos convenio y con los Servicios Nacional de Empleo también por ejemplo que tiene un programa que se llama Repatriados Trabajando que brinda apoyo para este tipo y la segunda parte es la reinserción donde finalmente estamos todos involucrados incluso ahí pueden ver que está la sociedad civil la iniciativa privada con quien estamos haciendo precisamente convenios para poder vincularlos laboralmente no es aquí lo que queremos hacer tampoco es un tema que se diga tienes que tener vacantes especiales para esta población no simplemente es flexibilizar criterios en qué sentido no les pidas la cartilla del servicio militar porque no van a contar con él llevan años fuera del país no les pidas un certificado de estudios expedido por la SER porque tampoco van a contar con él sin embargo tienen la habilidad para desarrollar ese trabajo en la cual esos documentos pasan a un segundo término porque es un requisito únicamente pero cuentan con las capacidades que concursen igual que cualquier mexicano o cualquier persona que no salió del país de acuerdo a lo que saben hacer esa es la flexibilidad porque también podría prestarse a un tema discriminatorio de ah bueno porque yo no me he ido entonces él tiene más ventajas que no tenemos las mismas ventajas únicamente es flexibilizar requisitos para que ellos puedan tener acceso a estos campos laborales finalmente lo que nosotros hemos detectado que es muy importante es además de la orientación ya que ahora los vinculamos desde su recepción hacia su lugar de destino o origen es la canalización pero sobre todo el acompañamiento no es únicamente ah mira vete ahí a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la delegación ahí te van a ayudar a recuperar tus pertenencias o vete a la Secretaría de Trabajo y tiene ahí autoempleo o a ver qué bolsa tienen y pues ya que Dios te bendiga no es un acompañamiento de verdad de manera personal a cada uno de estos de estas personas porque de lo contrario no logramos una reinserción completa la gente se desanima dice no me atendieron etc finalmente bueno esto es la parte de digamos el protocolo o el procedimiento de atención ya les comenté para esto se están generando grupos locales grupos centrales y grupos locales donde se atienden estos fenómenos y se invita desde el gobierno estatal federal municipal iniciativa privada oficinas de atención a migrantes obviamente y la sociedad aquí afortunadamente por ejemplo en el caso de Michoacán contamos incluso con migrantes michoacanos que se encuentran en Estados Unidos y que también colaboran porque nos ayudan en un tema de difusión y de información preventiva desde Estados Unidos estas finalmente son las cifras nada más para comentarle de los repatriados de acuerdo este mapa está basado como un semáforo podemos ver que el primer lugar lo tiene Oaxaca seguido de Michoacán el año pasado este año va ganando Michoacán porque no es competencia pero tenemos el primer lugar Michoacán después Oaxaca y bueno eso sería todo por parte de nosotros la verdad es que a mí agradezco la oportunidad también de la embajadora Reina Torres con quien estuvimos trabajando estos acuerdos y que sin su apoyo no se hubieran logrado la oportunidad de estar platicando con ustedes y invitarlos a participar invitarlos a que participen también con nosotros en sus propuestas en sus ideas todo es una mejora realmente como les comenté tenemos poco ya como área formal sin embargo necesitamos escuchar también sus opiniones que seguramente nos servirán de mucho para poder completar y terminar este ciclo y que incluso en algún momento hagamos tal vez en un año una evaluación ya de resultados más seguros de qué pasó qué no pasó en qué nos equivocamos y poder redireccionar en este caso esta política muchas gracias a la maestra Dalia García Colzi ha sido una exposición con mucho detalle para que podamos nosotros visualizar toda la complejidad y riqueza de esta nueva estrategia Somos Mexicanos me parece absolutamente sobresaliente el hecho de que cada vez haya mayor colaboración entre las distintas secretarías de Estado me parece esto es absolutamente relevante y yo quisiera comentarles a los dos colegas que están aquí en la mesa que sin duda alguna para la Universidad Nacional es importante no nada más tener puentes con gente como ustedes sino trabajar proyectos conjuntos así que les tomamos la palabra yo creo que no nada más a través del espacio del Centro de Investigaciones sobre América del Norte pero está ahí también el Instituto de Investigaciones Sociales que forma parte de la cátedra el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas donde nos debemos precisamente al quehacer de la transformación popular de nuestro país así que pues sin más preámbulo les agradecemos muchísimo que hayan participado en esta mesa le agradezco también la presencia a la embajadora Reina Torres que va a participar en la siguiente bienvenida a este recinto y bueno abrimos siete minutos para preguntas y respuestas así que adelante nada más bueno felicidades a Juan que se lo dejó Juan que no me pasa benito invariablemente porque es una referencia obligada y quería preguntarle a la maestra a la maestra nada más tres cositas si tendrían a lo mejor no necesariamente para que ahora pero si hay acceso a la estadística básica a este programa no solo lo que ahorita presentó al final sino en el alto que los entrevistan por lo que nos decían digamos ahora que mencionó años fuera del país o sea ese tipo de datos y es que le tiene por eso esa es una la otra es que este es un misterio de esos de sin resolver ¿por qué la matrícula consular sigue sin ser un documento de uso ordinario común acá? porque si quedó todavía antes de que cambiaran a la dinámica en la oficina todo esto parece que ya se iba a dar a la razón entonces me gustaría saber porque sería una por lo que siempre se ha dicho ¿no? su opinión y mencionó que tienen personas de la sociedad civil apoyando este programa y me gustaría saber quién de la sociedad civil que conozco bien a la sociedad civil en este tema pues me gustaría citarlos bien y no generalizando gracias felicidades gracias en cuestión de la estadística si contamos con ella años edades géneros este distintas variables que podemos proporcionarles con mucho gusto si son requeridas por ustedes en la presentación no la traigo digo tengo aquí los datos si quiere podemos platicar algún dato de manera específica pero por el tiempo bueno después se los en corto si quiere se los comparto con cuestión de la matrícula consular en realidad es un documento que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores no el Instituto Nacional de Migración y es un documento que tengo entendido si ya está en trámites con la Comisión Nacional y de Valores para hacer que sirva aquí en los bancos de México ya están ya está ya quedó ese trámite me dicen los que llevan el tema pero también quiero comentarle que por ejemplo los repatriados casi no traen la matrícula consular porque al final ellos no se acercan ni siquiera a los consulados porque son indocumentados entonces aún así aún cuando ya es aceptada no cuenta en la mayor parte con ellos la sociedad civil que ha participado con nosotros principalmente son migrantes que radican en Estados Unidos ahora que estuvimos en Michoacán por ejemplo vinieron varios michoacanos les puedo pasar sus nombres específicamente no sé a qué organizaciones dependen o sea en el caso de los michoacanos a la Federación de Michoacanos en Illinos cosas así son los que ahorita están participando con nosotros y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración quienes participan en él también están involucrados vamos a tomar tres preguntas conjuntamente para que ambos respondan ¿sí? a ver Mónica Berea y después Oscar Chacón que había levantado la mano bajito desde hace tiempo nueve tres y el último son las cuatro preguntas para cerrar la mesa felicidad por sus exposiciones a Juan José me gustaría que nos platicaras qué financiamiento hace al comer hacia la vivienda de los retornados y si hay otras instituciones financieras no necesariamente datos y a Dalia si ustedes al recibir deportados pueden detectar qué tipo de crimen a los criminales cometieron qué gravedad de crimen gracias añadiendo también para Dalia Gabriela mencionaste en la presentación 200.000 personas al año más o menos de personas retornadas involuntariamente quisiera saber si tienen un estimado de población que retorna voluntariamente a una situación estimada y lo segundo que es un tema que en ningún lugar parecen haber respuestas claras y es sobre el seguimiento de la población retornada a 3, 6, 9, 12 meses de haber regresado porque hay un mito enorme que circula por todos lados y es de que la población retornada dentro de pocos meses busca regresar nuevamente a Estados Unidos pero parece no haber datos duros sobre el tema entonces no sé si ustedes manejarán algún dato si hay alguna investigación sobre este tema sobre el asunto de las acciones para apoyar a los retornados la pregunta es si están considerando algo algún programa o acciones para niños específicamente gracias muchas gracias felicidades a vos yo tengo una pregunta para Amelia con respecto con respecto a la situación de lo que hace el gobierno con los niños repatriados puesto que realmente no nada más son mexicanos también son centroamericanos qué pasa con estos niños y sobre qué programas para generar políticas públicas que después se van a generar políticas sociales determinar sus condiciones a través de los gobiernos que se están dando precisamente esta estrategia son así que solventar sus prioridades a través de programas gracias yo respondo rápidamente a lo mejor respondo a todos los gobiernos este programa el gobierno federal tiene un programa a través del Consejo Nacional de la Vivienda que promueve todo este año entró en vigor créditos para aquellos migrantes de retorno principalmente en los estados de mayor recepción hecho acá en otros estados es un programa que pilotos están llevando y justamente y hablar en cuanto a la banca afortunado desafortunadamente la banca sigue siendo muy urbanizada es muy poco el alcance que tiene la banca en las zonas rurales más del 50% de las zonas rurales y lo que está implementando Bancomer tratando de analizar es justamente una estrategia de créditos a la vivienda pero que se paguen en Estados Unidos por un familiar y que se otorguen aquí en México ya no es una cuestión de sistema financiero sino es una cuestión más personal si la familia considera que es adecuado hacer ese pago en Estados Unidos y pagar acá porque quiera o no son familias que a lo mejor hace mucho año no ven a sus familias de regreso aquí en México entonces si se está analizando si existe ese mercado y si lo está suprimiendo Bancomer como una posible no pensar que es una institución privada que es el negocio pero yo creo que la falta de implementación es también a lo mejor porque el mercado no es tan grande para su implementación y bueno considera que en el sector rural la desafortunada de la banca tiene muy poca penetración nada más para comentarles que si tenemos si existe ya toda una estrategia de cómo las revisas se invierten para fortalecer el patrimonio de los migrantes pero no va destinado específicamente a los retornados sino es como una política de protección en el exterior entonces los mexicanos ahorita tenemos dos programas uno que es tu vivienda en México entonces ya Bancomer tiene una hipotecaria y ellos dan créditos a los migrantes en el exterior para que les habitan con su casa en México o sea el tema es que se le abre el crédito a los mexicanos en el exterior y el otro que es el nuevo que es una estrategia de política exterior de la canciller es la alianza que hicimos con la CONAVI recientemente firmamos un convenio con AVI CEDATURY y la cancillería para ofrecer el programa Construye tu tierra entonces por primera vez como la ventaja de todo esto es que por primera ocasión las remesas de los familiares les van a servir como un comprobante de ingresos entonces se abre la oportunidad al financiamiento y a las hipotecarias y a las financieras para que puedan ofrecer créditos pequeños para construir en su tierra van a construir en terreno propio o sea ese programa lo acabamos de lanzar es nuevo lo lanzamos en junio y está teniendo mucho beneficio entonces nomás quería ponerlo sobre la mesa del tema de vivienda Gracias bueno con respecto a los crímenes que me preguntaba realmente si sabemos bueno cuando estaba en la embajadora trabajamos mucho para que nos compartieran y ella nos apoyó para que nos compartieran el formato es el formato y y y y algo y en ese formato finalmente viene cuál es el crímen o por qué estuvo detenida la persona mientras estuvo en Estados Unidos al momento de que no lo entregan nos entregan ese documento podemos identificar específicamente cuál fue el motivo del delito y que en la mayoría eso lo se ha indocumentado en su gran mayoría en el caso de los voluntarios realmente no tenemos ahorita una estadística específica porque generalmente se pierden en la población y como no hay necesidad de un ingreso en donde ellos se registren o algo así precisamente parte de la alianza con relaciones exteriores es poder identificar a estas personas porque es más fácil identificarlas si lo hacemos desde Estados Unidos en una planeación que ahorita en este momento con respecto al seguimiento del retorno de 3, 6, 9, 12 meses finalmente hemos identificado que no regresan ¿por qué? porque como vivieron a una etapa sobre todo en la cárcel no siendo delincuentes y bueno finalmente fueron mezclados con la población que sí era delincuente y sufrieron distintas cosas lo que ellos intentan es ya no regresar a Estados Unidos lo que sí se les promueve es por ejemplo una migración no necesariamente a su lugar de origen sino un lugar donde ellos ahora estén capacitados porque normalmente ese es uno de los errores que a veces ellos en un inicio tienen dicen me voy a ir al municipio de Nesalvici pero ahora tú vivías en Chicago entonces obviamente no cuenta con las condiciones y para lo que ahora tú estás capacitado ya no se presta a lo mejor eres bilingüe trabajabas en un gran hotel entonces bueno ¿por qué no te vas a la Ciudad de México? ¿o por qué no te vas a Cancún o a Los Cabos? entonces bueno eso también es dentro de los estudios que estamos haciendo redireccionando y también difundiendo y sensibilizando a gobiernos como Quintana Roo como Baja California Sur sobre la oportunidad de generar fuentes de empleo para esta población y que entonces migren hacia esos estados desde su recepción canalizarlos directamente eso es de la de la trabajo que estamos haciendo con respecto al tema de niños si se está trabajando con el DIC por ejemplo ahorita tenemos un programa ya que lo intentamos primero como piloto en Jalisco para poder ver qué tanto se nos facilitaba y poder extenderlo a la República fue que la recepción de los niños se hace una comunicación desde que son desde que los recibimos en la frontera principalmente porque en los vuelos del PRI no vienen niños hasta se hace una comunicación DIC del estado de recepción DIC en este caso del estado de Jalisco se vuela ese niño ahí se le hace un diagnóstico y un acompañamiento en el cual identificamos primero cuáles son los factores que hicieron que él saliera del país violencia intrafamiliar etcétera los diferentes problemas y se ataca en coordinación con el DIC desde un aspecto familiar de integración de volverlo a reintegrar no solo a la comunidad sino a su familia o en el caso donde la familia fue el peligro para el menor pues también predireccionarlo pues a algún albergo o algún lugar donde él puede estar y pueda recibir una mejor atención en el caso de los niños centroamericanos contamos con un programa que se llama oficiales de protección al infante que atiende tanto a los niños mexicanos pero principalmente a los niños centroamericanos niñas, niños o adolescentes no acompañados centroamericanos ahí se les da de acuerdo a su edad de acuerdo a sus necesidades incluso se les comunica cuál es su situación por las que fueron rescatados y cuál es la situación que van a vivir en los subsecuentes se ha trabajado incluso la semana antepasada nos brindó la compañía la embajadora Reina Torres de ir a Honduras y poder platicar y poder empezar a establecer una conexión de bueno nosotros los recibimos pero son con nacionales tuyos entonces de qué manera se está trabajando incluso ahora que la embajadora está en esta dirección general y que nos va a ayudar mucho a facilitar que ahora haya una comunicación y una atención integral desde que nosotros lo tenemos hasta que llegue a su país gracias muy bien bueno pues vamos a cerrar esta primera mesa les agradecemos a todos ustedes a todas y a todos ustedes y bueno sobre todo a los ponentes muchísimas gracias así que nos vemos en diez minutos por favor a las doce señor aplausos 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 gracias Gracias.